Buenos días, el Evangelio del día de hoy, domingo, de la segunda semana de cuaresma, Jesús pretende darte un mensaje impactante, reluciente, conmovedor. Jesús se hace acompañar de sus amigos, los discípulos Pedro, Juan y Santiago. Van a hacer presencia de un milagro personal para Jesús y también para ellos mismos. Que marcará sus vidas para siempre. Y harán de su trabajo una constante oración. En la transfiguración hace acto de presencia el profeta Elías, ese profeta histórico del pueblo judío, portador del mensaje de los milagros de Dios. Dios como único hacedor de milagros y salvador del pueblo que habría de venir a la llegada del Mesías. También está Moisés, el fundador de la historia judía, ese que recibió de las manos de Dios las tablas en piedra, donde el Señor, con su dedo, escribió los preceptos que nosotros debemos seguir para estar en su bien, en su gracia, en su agrado, pero sobre todo con acompañamiento al hermano en el bien. La transfiguración nos propone alcanzar un estado de gracia como el que tuvieron Pedro, Juan y Santiago, que van más allá de mostrarnos admirados ante la presencia viva de Dios, Dios, de Elías y de Moisés, nos pide que en nuestra vida escuchemos a Jesús para vivir la esperanza de la vida eterna que Él nos va a transmitir y yace en su vida misma. Nos fue enseñado desde antiguo, solo Dios satisface. Él es el único capaz de salvarnos. Dios, si sigues sus mandamientos, estarás más cerca de su presencia y sobre todo, ama a tu hermano como Jesús nos amó. Él sufrió, Él cargó su cruz. Dios lo entregó en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, pero Él sigue vivo, sigue reluciente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida brillante en nuestras vidas, el esfoco de luz. Juan, fuerte es tu compromiso con Dios. Eres capaz de obedecerle, hacer su voluntad, amar a tu prójimo. Eres capaz de hacerte eco de sus deseos de llevar su ejemplo y su palabra más allá a quien lo necesite. Tienes en tu oración cual es mal presente, no solamente el quedar admirado, sino perturbado para moverte por su causa. En la Iglesia Claret, somos oyentes y servidores de la palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!